¿Qué es la racionalización? En un número racional En este caso, 7 sobre raíz cuadrada de 10 Para racionalizar este ejercicio, en este ejemplo, notemos primero que tenemos el denominador, tenemos la raíz cuadrada de 10 Bueno, la racionalización me dice que para eliminar el radical debo multiplicar esta misma raíz por ella misma Una vez Ya que estamos hablando de raíz cuadrada, simplemente necesitamos dos factores Pero, recordemos que al multiplicar el denominador por la raíz de 10, debemos hacer exactamente lo mismo en el numerador Por lo tanto, tenemos raíz de 10 en el numerador Realizando este proceso, lo aprendido en la multiplicación de radicales Tenemos que raíz cuadrada de 10 por raíz cuadrada de 10 Simplemente Escribimos un solo radical y dentro escribimos la multiplicación de las cantidades subradicales En este caso, 10 por 10 obtenemos 100 Y en nuestro numerador tenemos entonces 7 por raíz de 10 7 es un número entero, no puede multiplicarse por raíz de 10 Por lo tanto, el producto se mantiene igual 7 por raíz de 10 Sabemos entonces que la raíz cuadrada de 100 Lo pueden hacer por medio de la calculadora La raíz cuadrada de 100 es 10 Por lo tanto, tenemos solamente 10 Y de esa manera, hemos eliminado el radical Y en nuestro numerador conservamos el 7 por raíz de 10 Y aquí tenemos nuestra respuesta Un segundo método Sería el siguiente En el método 2 Podemos avanzar desde aquí En lugar de resolver la multiplicación de raíces Podemos simplemente Escribir La raíz de 10 La raíz de 10 La raíz de 10 Se mantiene 7 por raíz de 10 Se mantiene 7 por raíz de 10 ¿Qué pasa al elevar la raíz cuadrada a una potencia? Pues como estamos elevando potencia a 2 Simplemente podemos Eliminar la potencia Y el radical Eliminamos el exponente 2 Y eliminamos el símbolo del radical De esa manera Nos queda El 10 Y en nuestro numerador Se conserva 7 Por raíz de 10 Y observen que Nuestra segunda respuesta Por el método 2 Es igual A nuestra primera respuesta Y así Hemos resuelto el primer ejemplo Nuestro ejemplo número 2 Tenemos ahora En el denominador Un radical Acompañado de un factor 3 Bueno En ese caso El proceso No cambia absolutamente nada Porque nuestro objetivo Sigue siendo El de eliminar El radical Por lo tanto Como aquí tenemos Raíz cuadrada de 3 Simplemente agregamos Una vez Raíz cuadrada de 3 Y así como lo agregamos En el denominador Lo agregamos en el Numerador De esa manera Tenemos entonces En nuestro numerador 4 por raíz de 3 Recordemos Que un número entero No lo puedo multiplicar Con un radical Y en nuestro denominador Nos quedaría entonces El 3 Que está como coeficiente Y como tenemos Dos veces Raíz cuadrada de 3 Vimos en el ejemplo 1 Que podemos escribirlo De la siguiente manera Raíz cuadrada de 3 Elevado al Cuadrado Teniendo en cuenta Eso Obtenemos entonces Lo siguiente En nuestro numerador Conservamos 4 Por raíz cuadrada de 3 Y en nuestro denominador Nos queda El 3 Como coeficiente Por Sabemos entonces Que al elevar Una raíz cuadrada Al exponente 2 A la potencia 2 Podemos Eliminar El exponente Y eliminar El símbolo El radical Quedando solamente La cantidad Subradical En este caso El 3 Como podemos ver En nuestro denominador Queda una multiplicación Entre 3 por 3 Por lo tanto La resolvemos Y obtenemos 9 Nuestro numerador Seguirá siendo El mismo Conclusión Al racionalizar 4 Sobre 3 Raíz de 3 Tenemos 4 Por raíz de 3 Sobre 9 Y así hemos resuelto El ejemplo Número 2 Bien Tenemos ahora El ejemplo Número 3 En el cual Ya tenemos Es una raíz Cúbica Tenemos Entonces El siguiente Proceso Recuerden que Para eliminar Una raíz cuadrada Multiplicamos El radical Por el mismo Una sola vez En este caso Como tengo Raíz cúbica Lo que voy a hacer Es agregar Raíz cúbica De 16 Dos veces más Quiere decir Que multiplicamos Por raíz cúbica De 16 Por raíz cúbica De 16 Observemos que Cuando es raíz cúbica Agregamos Dos veces El mismo radical Y así como Agregamos Dos veces En el denominador Vamos a hacerlo Dos veces En el numerador Bueno Esto quiere decir Que Como tenemos Tres veces El mismo factor Podemos escribirlo En forma De potencia Quiere decir Que escribimos Raíz cúbica De 16 Y como lo tenemos Tres veces Escribimos entonces Como potencia El número 3 En nuestro Numerador Quedaría entonces 4 Que es el coeficiente Y como tenemos Un producto De dos raíces cúbicas Pues simplemente Escribimos Una sola vez El radical Y multiplicamos Las cantidades Subradicales 16 por Tenemos entonces 16 por 16 Al multiplicarlo Obtenemos 256 Bien Teniendo en cuenta La propiedad La radicación Que ya hemos trabajado Cancelamos El exponente 3 Y cancelamos La raíz cúbica Quedándome Solamente 16 En nuestro Numerador Tenemos entonces El Factor El coeficiente 4 Y La raíz cúbica 256 Pero Ya hemos aprendido A simplificar Radicales Simplificamos Este radical En este caso Sabemos que Para simplificar Descomponemos La cantidad Subradical En Factores Primos Sacamos Mitad Y en este caso Tenemos El 128 Sacamos Mitad Y obtenemos El 64 Sacamos Mitad Y tenemos El 32 Sacamos Mitad Y tenemos 16 Seguimos Descomponiendo Por 2 Obtenemos 8 Ahora por 2 Obtenemos 4 Ahora por 2 Obtenemos 2 Y para finalizar Tenemos El 1 Inclusión Tenemos 1 2 3 4 5 6 7 8 Vezes El 2 En este caso Formamos Un grupo De 6 Y tenemos Un grupo Restante De 2 ¿Por qué Formamos Este grupo De 6? Recuerden Que Debo Formar Un grupo Donde el exponente Sea múltiplo Del radical En este caso Tenemos El índice 3 Necesitamos Un exponente Múltiplo Del 3 Recuerden Que los múltiplos Del 3 Son 3 6 9 12 15 Etc Teniendo En cuenta Esto Entonces Haciendo Nuestro radical Por aparte Vamos a hacerlo Por aparte La raíz Cúbica De 256 Se me convierte En Raíz cúbica De 2 a la 6 Por 2 a la 2 Ya teniendo en cuenta Esto entonces Sabemos que El único que puede salir Del radical Será este factor Recuerden que Al salir Su exponente Se divide Entre el índice Del radical En este caso 3 Y dentro Del radical Quedaría entonces 2 a la 2 Ya que Su exponente No es múltiplo Del 3 Dividiendo Los exponentes Me queda entonces 2 a la 2 Ya que 6 dividido 3 da 2 Y Radical Seguiría siendo 2 a la 2 En conclusión Tenemos entonces Que la raíz cúbica De 256 Simplificada Quedaría 2 a la 2 Sabemos que es 4 Y lo mismo Podemos hacer Con La cantidad Subradical En este caso También sería 4 2 a la 2 4 Quiere decir que Podemos escribir Este valor En el lugar De la raíz cúbica 256 Sabiendo eso Entonces Ya no escribimos Raíz cúbica 256 Sino 4 Que será Este 4 De acá Por raíz cúbica De 4 Recuerden que Este 4 Es el coeficiente Que tenemos Desde el principio Y este segundo 4 Es el que obtuvimos Al simplificar Por lo tanto Tenemos 4 por 4 16 Esos dos hilos Puedo multiplicar Porque son enteros Pero la cantidad Subradical No la puedo multiplicar Quedaría exactamente Igual Y en nuestro denominador Quedaría entonces El 16 Que obtuvimos Con anterioridad Observen que Tanto en el numerador Como en el denominador Tenemos el mismo factor Quiere decir que 16 entre 16 Lo podemos cancelar Quiere decir que Al cancelarlos La respuesta Solamente es La raíz cúbica De 4 Y así hemos resuelto Nuestro ejemplo Número 3 Tenemos ahora El ejemplo Número 4 El cual dice Que es 1 Sobre 10 Por raíz cúbica De 7 El objetivo De la racionalización Es eliminar La raíz cúbica De 7 Como vimos en el ejemplo Anterior Para eliminar Una raíz cúbica Lo que debemos hacer Es eliminar Es escribir Esa misma raíz Dos veces más Raíz cúbica De 7 Por raíz cúbica De 7 Y la agregamos De igual manera En el numerador Realizando entonces Ese proceso En el denominador Me quedaría 10 Que es el coeficiente Y Escribimos como potencia La raíz cúbica De 7 Raíz cúbica De 7 Como está 3 veces Lo escribimos Como Exponente 3 En nuestro numerador Que haría entonces El 1 Por Tengo un producto De dos raíces cúbicas Por lo tanto Tenemos 7 Por 7 49 Bien En este caso Seguimos entonces Y sabemos que En este caso Eliminamos el índice Eliminamos el exponente Y me queda solamente El 7 Pero tengo Este 10 Que está aquí Multiplicando Ahora En nuestro numerador Tenemos raíz cúbica 49 Como vimos En el ejemplo anterior Descompusimos El 256 Pero en este caso Si descomponemos 49 Vamos a obtener Los siguientes resultados Séptima 7 Y séptima 1 Como apenas Tengo un grupo De 2 No me serviría Ya que Su índice Es 3 Debe ser Grupo de 3 6 9 Etcétera Por lo tanto Quedaría exactamente Igual Raíz cúbica De 49 Este 1 Como es un coeficiente Y el 1 Sabemos que lo podemos Escribir o no Entonces Lo que yo he decidido Es no escribirlo aquí Pero si ustedes lo prefieren Lo pueden escribir 1 por raíz cúbica De 49 Por lo tanto Nuestro cuarto ejemplo Quedaría Raíz cúbica De 49 Y en nuestro Nominador Quedaría 10 por 7 70 Y tenemos Nuestro Número Racionalizado 100 Deienne Número Número . Gracias por ver el video.